Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de melaza en flor Que cuando pasa frente a mí se alegra De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Vienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida resta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe Somos la melaza que llora Somos la melaza que amas Y en cada beso es como de doras Por eso vivo y yo soy de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Vienen su ritmo, vienen melodías Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Somos la melaza que ríe Somos la melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es como de doras Por eso vivo y yo soy de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Caras lindas de mi gente negra Me enlaza que amas Me enlaza que llora Me enlaza que ríe Me enlaza que ama Me enlaza que llora Me enlaza que llora Si yo le canto a esta familia Me enlaza que llora Que no se me dan aquí Me enlaza que llora Me enlaza que llora Me enlaza que llora Me enlaza que llora ¡Gracias! ¡Gracias!